La oficina de turismo departamental instaló 8 puntos de información en la ciudad de Valledupar con el fin de brindar una guía turística del Cesar, acompañado de una calurosa bienvenida con Grupo Vallenato en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Durante el desarrollo del Festival de la Leyenda Vallenata en su edición número 51, turistas de todas partes del mundo llegaron una vez más a celebrar la fiesta de acordeones más importante de Colombia. El estilo musical de Vallenato es algo de muy interesante y es un patrimonio mundial de la humanidad, lo que le da toda su valor. Bonito, bonito, mucha gente, mucha alegría. Me gustó el desfile de Adiel y las, como llaman, piloneras. Muy feliz de estar aquí porque era mi sueño vivir un festival y más con Carlos Vives, ¿no? Estoy, pero que no quepo. Me encanta, estoy encantado. La verdad que nos trataron bárbaros, estamos re contentos, paseamos mucho, la gente es maravillosa. Es algo característico de los colombianos, están representados a nivel mundial. De hecho, me encanta Carlos Vives y vengo a ver si lo veo al señor. La Oficina de Turismo Departamental ubicó en total 8 puntos de información en el territorio vallenato. La Plaza Alfonso López, el Parque Lineal, centros comerciales, la terminal de transporte y el aeropuerto Alfonso López Pumarejo recibieron a los visitantes con conjunto tradicional vallenato, guías turísticas y pañoletas alusivas a la tradición vallenar. Nos hemos dispuesto de 8 puntos de información turística durante el Festival de la Leyenda Vallenata para recibir a todos los turistas nacionales e internacionales que llegan a nuestra ciudad. La idea es entregarle toda la información turística para que vuelvan a la ciudad, a la capital mundial del vallenato, no solamente a disfrutar del festival, sino en otra época del año, a conocer nuestra cultura, nuestra etnia, nuestra gastronomía, nuestros ríos. Cantantes como Pipe Bueno y Sebastián Yatra, quienes por primera vez llegaron a vivir esta tradición, se mostraron emocionados ante el recibimiento. Saludos para la gente de Valleupar, encantado de estar aquí con ustedes en el Festival Vallenato. Valleupar, los amo, estoy feliz de estar aquí, primera vez en el Festival Vallenato, acompañando a Carlos Vives. Saludos a todos, los amamos, Dios los bendiga. La capital mundial del vallenato cumplió una vez más la cita con los ciudadanos del mundo, quienes cada día más se enamoraron del folclor del Valle del Cacique de Upar. A todo el mundo que venga, que conozca Valleupar, es una tierra linda, la gente es hermosa, supremamente amable, la organización de este evento, de este festival ha sido muy linda. Ya comienza el festival, vinieron a invitarme, ya se van los provincianos que vienen conmigo. Ayer tarde que volvieron, preferí negarme, pa' no tener que negar a nadie mis motivos.